Continuamos relatando la vida y la obra del profesor Vinko Nikolic y su muy importante revista, la revista croata. Los colaboradores de la revista croata, tanto como el propio Nikolic, eran conscientes de que la emigración croata no podía ni puede liderar a la patria en lo político, cultural o lingüístico. La revista croata se editó en la Argentina durante 15 años, desde 1951 hasta 1965. El emprendimiento de Vinko Nikolic a lo largo de los primeros 15 años sobrepasó en mucho las fronteras de la Argentina. La revista croata tomó, en forma cada vez más evidente, la voz cantante y pasó a ser el vocero líder de la emigración croata. Consciente de la importancia que la revista y los libros de la editorial iban adquiriendo en la lucha nacional por la independencia, Nikolic siente la necesidad de trasladarse a Europa y seguir allí con la revista y la editorial frente a las puertas de la patria. Los esposos Nikolic obtienen la residencia en España y se establecen en Barcelona donde la revista y la editorial alcanzaron la cumbre de su actividad que continuó hasta 1991 cuando Nikolic y su esposa se trasladan definitivamente a la patria liberada continuando ininterrumpidamente su labor en Zagreb. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!